Los peligrosos virus y bacterias se modifican en toda tu casa, amenazando a tu familia. Aunque no lo puedas ver, hay que hacer algo al respecto. Enmira los términos y protege a tu familia con el auto. La Isola acaba con el 99.9% de los virus y bacterias más frecuentes. Increíble. ¡Wow! Cuando todo el hospital generó de que se estaba haciendo un exorcismo en la unidad de cuidados intensivos, todos con alguna excusa se acercaban. ¿Es en serio? ¿Se puede demorar? Elidad. ¿Dónde la mano? Ven más que el ojo. Lo del poder del tacto no tiene dinero. Yo le digo a la gente, la mejor marcha no te engaña. Te vas a creer. Creer. Encorda. La HP viene. Puede para que se quede con ella, mientras esperan averiguar si tiene algo malo. Pero la doctora Kogler aún no encuentra la razón por la que el corazón de Nicky se repite. Sabía que Nicky había tenido mi edad. Y yo debía averiguar qué sucedía. Y teníamos que... El día de hoy apareció el domingo 20 de octubre de 2001. Cuando una persona desaparece sin dejar rastros, a menudo la información más importante está oculta en sus acciones y dichos. ¿Ahora sí? ¿No? No. Gracias.